Hace unos días se oficializó a través del boletín oficial el decreto 683 que habilita a las fuerzas armadas a la seguridad interna, algo que no venía ocurriendo desde la dictadura. Estamos en este caso para hablar cómo afecta a las comunidades mapuches, a los pueblos originarios con Orlando Carriqueo, quien es secretario ejecutivo huerquen de la coordinadora del Parlamento, Mapuche Tehuelche de Río Negro. Bienvenido, buenas tardes. Mari Mari Puen, buenas tardes a todas, a todos. Un gusto poder tener la palabra y expresar lo que nosotros pensamos en torno a ese decreto que es el 683, pero que si bien para nosotros visibiliza o blanquea una situación de violencia institucional que viene ocurriendo y hace varios años está fuertemente visibilizado en esta época, en este gobierno, en este gobierno donde estuvo desaparecido Maldonado y apareció muerto, donde hace unos días se acaban de incumplir ocho meses del asesinato de Rafael Nahuel por la espalda, donde en ninguno de los dos casos el Estado y el gobierno principalmente ha puesto los elementos necesarios para esclarecer los hechos. Bueno, acaba de salir en libertad también Facundo Walla después de un año de detención. Son hechos que plantean para, no solo para el pueblo Mapuche, sino fundamentalmente creo que para la sociedad un elemento, y pone en juego un elemento que es el ejército, las fuerzas armadas. Nosotros como organización hemos salido a rechazar eso porque entendemos que hay cierta parte de ese decreto en los considerandos y en el articulado que están, si bien no son claros, están pensados para este tipo de conflicto. Cuando habla de integridad territorial, es decir, los conflictos que tenemos, los pueblos originarios son territoriales y no tienen que ver solo con este gobierno, tiene que ver con toda una historia en la República Argentina que ha nacido de un genocidio, como denunciamos, y que fundamentalmente lo que estamos diciendo es que estas fuerzas armadas, que no son las con las que San Martín cruzó los Andes, pero primero parlamentó con los loncos de nuestras comunidades y cruzó por el territorio de nuestras comunidades, sino más bien es ese ejército argentino que esclavizó, que suprimió identidades, que se llevó a las niñas y niños, que hizo trabajo forzado, que generó los primeros campos de concentración en Argentina, y justamente no estoy hablando de la campaña, de la dictadura del 76. Lo que estoy expresando es que todos esos hechos ya vividos en la Argentina y en conocimiento de la sociedad, son los que dieron nacimiento al Estado argentino, tal como se lo conoce hoy en la modernidad, un genocidio que es fundante, un genocidio de todos los pueblos originarios que es fundante de un Estado, con todo lo que eso conlleva, porque después viene un reconocimiento constitucional, vienen leyes que intentan reparar, pero lo fundamental, que es una cuestión territorial, no está resuelta. No, y que claramente no son las fuerzas armadas las que deben intervenir en cuestiones que tienen que ver con el territorio, resolver un conflicto histórico, digamos. No, evidentemente, de ninguna manera una fuerza armada como la Prefectura o como la Gendarmería pueden resolver estos problemas que trascienden a la sociedad y a los gobiernos, porque me parece que en el transcurso histórico de la Argentina este problema no se ha abordado y las comunidades siguen perdiendo territorio, sigue habiendo muertos, la visibilización es distinta, porque no es la misma la visibilidad que tuvo el caso de Santiago Maldonado en un problema territorial de una comunidad con el asesinato de Rafael Nahuel. Las marchas no tuvieron la misma presencia y uno fue un asesinato alevoso a vista de la sociedad, sin embargo, esa estigmatización es la que hoy la sociedad argentina no ve, no ven la mayoría de la sociedad, por más que después tenga un discurso en contra de este gobierno. La visibilidad plantea también cómo estamos como sociedad. Y en esa estigmatización que vos decís, los medios de comunicación han trabajado mucho, ¿no? Históricamente han sido, el diario Río Negro, porque es el diario que está en la zona, en la mañana en Neuquén, en las tres provincias donde fundamentalmente la mayor parte de la sociedad proviene del pueblo mapuche o tehuelche, es decir, esos son elementos también para plantear una mirada en la sociedad, que son los medios que son masivos, ¿no? En esos lugares. A esos se les suman las radios, que tienen ligazón con esos mismos periódicos, con lo cual generan un marco que también es impulsado por el gobierno, tanto el gobierno nacional como los gobiernos provinciales, ¿no? Olvidemos que en ese lugar hay planteado una organización para supuestamente trabajar en contra de las comunidades o en lo que ellos llamaron el RAM, ¿no? Que no es más que un discurso que se vende y que fundamentalmente si existiera el RAM, cosa que nosotros estamos como organización hemos salido a decir que no conocemos a nadie, que no tenemos, pero si existiera la violencia tiene que ver también con algún conflicto irresuelto, ¿no? Porque estas muertes son emergentes de un conflicto territorial irresuelto en la Argentina y que plantean distintos tipos de miradas, ¿no? Aún en las comunidades. Y que además también lo que se puede percibir es la necesidad del gobierno de crear un enemigo interno para reprimir, digamos. ¿Ustedes lo perciben así? Bueno, eso ha sido histórico, ¿no? Cuando Estanislao Ceballos argumentó para avalar la campaña del desierto, lo que dijo era que el pueblo mapuche venía de Arauco, de Chile, por lo tanto, imaginó la muerte del pueblo de Tehuelche en manos del pueblo mapuche, ¿no? Lejos está eso y hasta nuestros días sigue existiendo porque ha sido también el discurso de la escuela en la historia, ¿no? En esta historia que hoy estamos transitando, ese ha sido el discurso. Entonces, estos discursos lo que hacen es deslegitimar todos los problemas territoriales que tenemos todas las comunidades y todos los pueblos originarios. Entonces, buscan el pueblo mapuche, ha sido el chivo expiatorio para la violencia despiadada del Estado. Entonces, hay violencia institucional, hay violencia física, hay violencia simbólica. Y entonces, ¿cómo nosotros nos organizamos desde nuestros lugares para poder contener eso que es el Estado en manos de un gobierno derecha que son los mismos intereses que financiaron la campaña del desierto, que hablaron de la grandeza de la patria pero que distribuyeron la tierra a la oligarquía terreteniente de Buenos Aires, al patriciado porteño de esa época, o a los intereses ingleses, es decir, lo mismo que está pasando hoy. Si el gobierno quiere resguardar la integridad territorial de la Argentina, que deje de venderle territorio a los amigos del presidente, Lewy, Tomkin, el príncipe Katarí, la reina de Holanda, es decir, mientras nosotros los pueblos originarios no tenemos territorio comunitario, ni título comunitario, ni relevamiento territorial, solo tenemos muertes y más despojos en manos de empresas multinacionales, petroleras, mineras, tenemos un conflicto, tenemos al presidente hablando de integridad territorial y poniendo a las Fuerzas Armadas en ese parangón. Me parece que las Fuerzas Armadas están lejos del reconocimiento social y de la sociedad para poder, van a pasar muchos años para que el ejército pueda estar nuevamente alguna vez bien visto otra vez por la sociedad argentina. Ni hablar de los pueblos originarios, porque, es decir, la primera matanza la llevó a cabo este ejército, que es el de Roca, pero que, reitero, son los mismos intereses que hoy gobiernan la Argentina, que fueron la década infame, con los pactos Roca-Rusina, el bombardeo del 55, la dictadura militar del 76. Desde los apellidos que integran este gabinete, Blackier, Quintana, bueno, se me ocurren muchos apellidos más, pero digo, fundamentalmente de su política económica, de derechos humanos, judicial, que plantean exclusión y una sociedad para pocos. Otro me parece que, desde nuestra perspectiva, que es mucho más comunitaria y asociativa, estamos dando la lucha en términos de defensa del territorio, de reivindicación de la presencia en estas tierras hace mucho más que el Estado argentino, que tiene 201 años, 202 años, cumplió hace poco, pero los pueblos originarios tienen más de 8.000 o 9.000 años, fundamentalmente en la Patagonia. Entonces, no había límites territoriales, no había propiedad privada, entonces había alianzas entre los pueblos, había un respeto por la vida fundamental en nuestra cosmovisión, en nuestra cultura, es decir, plantear que íbamos a venir a asesinar y a masacrar a hermanos cuando nosotros respetamos la vida, fundamentalmente es no entender o no querer ver o querer vender un discurso tergiversado para avalar la violencia. Y en esto de vender un discurso también se los ha tildado de chilenos, digo, esto que vos contás de la historia de cuánto hace que viven en este territorio, pero también hay como un... Por supuesto, eso es parte del discurso que ha llegado hasta la actualidad y que, como te decía, tiene fundamentos en el discurso de Stanislao Ceballos. Eso fue vendido como veracidad y fue tomado también por ciertos autores hasta los últimos 20, 30 años, donde Diana Lenton, Mariano Nagy, todos unos docentes que han trabajado, no quiero ser... digo, hay muchos más nombres integrando ese colectivo, que están dando sustento a lo que nosotros venimos denunciando históricamente y que ha sido la historia que nosotros venimos conociendo de generación en generación. Entonces, me parece que hay que empezar a reescribir la historia y reescribir la historia necesita también de compromiso, compromiso de distintos actores, de distintos sectores, para empezar a construir un nuevo Estado. Nosotros decimos que la Argentina es un país plurinacional, de hecho, porque hay muchas naciones dentro de este territorio, pero que en la práctica, por más que haya leyes, hay una política, y ha sido durante muchos gobiernos, una política excluyente de los pueblos originarios y somos el crisón de raza sin pueblos originarios. La verdad es que eso tiene que cambiar y es una necesidad como sociedad, me parece. Sí, en esa línea te iba a preguntar, más allá de que sí, que tiene que cambiar esta visión que tenemos en relación a los pueblos originarios, ¿cómo es el acompañamiento? Digo, lo de Maldonado, lo de Rafael Nahuel, por ahí los casos más visibilizados por los medios de comunicación también, pero ¿ustedes tienen algún respaldo, sienten que de alguna manera son respaldados? Me parece que en estos tiempos, fundamentalmente en este tiempo que estamos viviendo en los últimos años con este gobierno neoliberal que aplica políticas excluyentes para la sociedad, no solo para el pueblo mapuche, nosotros hemos tenido distintas batallas, distintas luchas, diría, no batallas, porque es un término muy delicoso, distintas luchas, ¿no?, donde nosotros intentamos ese reconocimiento, ¿no? Ha sido la prórroga de la ley 26.160, estamos trabajando ahora en un proyecto de ley donde han trabajado senadoras y diputadas de la provincia de Río Negro, la senadora Darda, la diputada Silvia Dorna, del movimiento Evita, es decir, que están teniendo una mirada que apunta a solidificar esta construcción social que nosotros pretendemos abarcar. Por otro lado están las organizaciones sociales, los gremios como han sido ATCTA, que siempre han estado al lado de la organización de los pueblos, a veces con dificultades porque también son construcciones sociales que a veces no tienen una visión comunitaria como la que tenemos nosotros, pero nos han apoyado. Donde nosotros sentimos también un fuerte apoyo son las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales no son otra cosa que las organizaciones que se trasladan desde el campo a la ciudad, a la periferia de las ciudades donde los problemas territoriales siguen existiendo. Es decir, el relevamiento territorial llevado a cabo por las organizaciones sociales está muy ligado en términos simbólicos a la ley de relevamiento territorial de la 2660. De todas maneras, nosotros pensamos que la ley 2660 no va a solucionar el problema de las comunidades porque se ha perdido mucho territorio, pero que sí es un elemento necesario. Que quizás tengamos que extenderlo en el tiempo, ahora lo tenemos por cuatro años, pero suponemos que va a haber que extenderlo en el tiempo para poder tomar dimensión de la sociedad que tenemos. Por supuesto que eso tiene que ver con empezar a construir representaciones también, porque no hay representación política dentro de las decisiones del Estado en la Argentina. No hay diputados provinciales de pueblos originarios, no hay pocos concejales, pero no hay senadores ni hablar, senadores no hay representaciones. Entonces, ¿cómo empezar a transitar una agenda que no llegue? Por supuesto que todo es un proceso. Me parece que las organizaciones desde aquellas que se iniciaron en los años 80 de la mano de la Iglesia, paradójicamente de la mano de la Iglesia, que fue la que nos llevó a perder a mucha parte de nuestra sociedad, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra lengua, y aún la vida, empieza a transitar un camino de reivindicación por los problemas territoriales que existieron. Estamos hablando de los años 80, y entonces empiezan a haber las primeras organizaciones indígenas también, donde más empieza a fortalecerse en toda Sudamérica, en 1492, a 500 años de la llegada de Colón, hay un fuerte movimiento indigenista que empieza a plantear modificaciones de fondo, que con mayor o menor medida en distintos países de Latinoamérica ha empezado a transitar un camino que en la Argentina sigue siendo difícil. Y para ir cerrando, te quería preguntar en relación al Parlamento, cómo se conformó, y que me cuentes un poco de esa experiencia también. Bueno, el Parlamento, las comunidades se fueron organizando, como te decía, en los años 80, fueron transitando primero, después llegaban, en la época de los 90 eran centros mapuches, después de la campaña del desierto en Río Negro y Chubut quedaron 11 reservas formalmente constituidas por el Estado, pero población quedó mucha más que esa, que estaban dispersas, no lograron el reconocimiento ni territorial ni la figura de reserva indígena, porque eso implicaba distribuir más tierra que no estaban dispuestos, que ningún gobierno en la historia estuvo dispuesto a otorgar, hasta la época, hasta la actualidad. Y bueno, los problemas lógicos de las dificultades del territorio, el precio de la lana, la mortandad de animales, alguna sequía, grandes nevazones donde empiezan a funcionar el colectivo y se empieza a reagrupar esa identidad mapuche que estaba dormida o estaba pisada por el Estado fundamentalmente y empieza a renacer. Esos primeros Peñi y Lamien, que son hermanas, hermanos, que dejaron las ovejas en el corral, siempre digo, dejaron las ovejas en el corral para ir a discutir una política indígena con el gobierno y con el Estado, fueron esos primeros que empezaron a levantar la organización. Después se suman más jóvenes que empiezan a tener otra mirada por haber llegado a la secundaria, después otros más jóvenes que logran llegar a la universidad, pero que empiezan a reivindicar esa historia, que empiezan a vivir y empiezan a sentir, porque es un proceso identificarse como miembro de un pueblo originario, con toda la estigmatización que se plantea desde la escuela, cuando hablo yo de violencia institucional, desde lo simbólico. Entonces, reconocerse es un proceso para cada uno y que cada uno lo transita de distinta manera. Evidentemente, en esta época, nosotros estamos seguros de que mientras más conciencia haya y mientras más se levante la voz de nuestro pueblo, más jóvenes se van a identificar, como le pasaba a Rafael, que se empezó a identificar, que fue a reivindicar un territorio y que terminó muerto en mano del Estado, como muchos otros que no aparecen y no van a aparecer sus nombres en la historia, pero que nosotros en el interior sabemos esa historia y fundamentalmente es el proceso de lucha que nosotros tenemos que sostener, no hay otra alternativa. Hay una frase que dice mi tía, que es la lonco de la comunidad y que yo siempre repito, Chunkano rumelo cutum monguele laín, jamás viviremos de rodillas. Gracias.